Bien, en el plano cultural estamos atados al trabajo que está previsto en la grilla con la dirección de turismo, digamos tanto el desfile de Roberto Piazza cuanto la presentación del ballet que va a estar el día 15 de enero tiene vinculación con nuestra área, pero además nosotros tenemos en el museo está en Isla Obaños, conciertos los días viernes y los días sábados y o domingos según los artistas de que se trata, que son artistas locales que van a trabajar con diversas temáticas musicales más allá de las presentaciones tanto de pintura como de fotografías que se van a hacer a lo largo de los dos meses porque ya está previsto un calendario para la presentación en este sentido en el museo además el día 14 de enero se va a hacer la presentación porque hay un programa nacional por los 200 años de la historia de la patria en la que se pide que los museos incorporen algunos elementos artísticos o objetos que tengan que ver con el mundo del negro la cultura afro, afroamericana, en este caso afro argentina entonces nuestro museo va a tener una pintura que hemos recibido de una artista local que es la señora Eve Schneider que dona al museo un cuadro de donde está una negra trabajando con los guilados una negra realizando telas de algodón supuestamente el entorno sería la estancia de San Ignacio de Loyola aquí cercana bueno, esa apuesta va a ser en ese momento del día 14 al atardecer el 14 de enero con música afroamericana algunos blues, algunos candombes y con otros objetos que han sido traídos desde África y que nos prestan diferentes familias de Santa Rosa para contextualizar esta muestra y que nos prestanσηán exclusivamente hasta 6 de enero Así que nos prestan conte a nivel 5 de enero aquí merecemos un Louvre